¡Viva! ¡Viva! ¡Un momento! Me tiene la palabra. Estoy encantado de estar aquí. Qué grande. Gracias a ti por esas palabras. Muchísimas gracias a todos por este recibimiento. Estoy encantado de estar aquí. Ya tenía ganas. ¿Te acuerdas que te dije la última vez que nos vimos fuera? Quiero ir. Quiero ir. Quiero ir. Lo echaba de menos esto. ¿Seguro? Es un genio, de verdad. Seguro que sí. Mucho camino recorrido, mucho de todo, ¿no? Sí, mucho de todo y haciendo realmente lo que me gusta y cada vez obteniendo más control y sabiendo expresar qué es lo que quiero hacer como artista y como músico. Y la verdad que estoy muy contento con todo lo que me ha ido pasando a lo largo de los años. Los golpes, las victorias, las derrotas. Absolutamente todo hace que hoy en día sea quien soy. Y si la gente me quiere por eso, pues bienvenido sea. Eres feliz. ¡Mucho! Y tengo buenos amigos. Las tienes todo, chaval. ¿Sí o no? Sí, la verdad es que tengo todo lo que... ¡Juventud! ¡Ya, silencio! Y has triunfado con toda tu juventud. Tienes el amor. Encontrar una alma gemela hoy en día es muy difícil. Es muy complicado y yo tengo la suerte de tener a mi media naranja. A mi media naranja y tener un regalo como mi hija, que es una pasada. La verdad es que se vuelve duro porque llevo muchos días. Ahora en la promoción se pasa mucho tiempo fuera de casa y se echa mucho de menos la familia. Ya te lo he dicho más de una vez. Pero bueno, no puedo vivir sin esto tampoco, ¿no? Ya. Pues... Este programa ya sabes que es un cabaret. ¡Arriba! Tienes un cabaret. ¡No! ¡No! ¡¿No bailaste el cabaret o no?! ¡Yo lo creo! ¡No! ¡Aprendo, aprendo contigo! ¡No lo sé hacerlo! ¡Hala! 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 ¡Habono! ¡Pero eso ya me hago! ¡Pasen, pasen! ¡Que está también! ¡Ahí está! Cagaréis la primera vez que lo he hecho en mi vida No me digas Y la primera vez Vaya, me gusta este gorro, eh Un momento, debería pensárselo a irme en sombrero, eh Es que... Mírate al espejo Pero no me queda igual... No me... No me queda igual de bien que a ti Cuéntame No, estaba cantando mientras sonaba Estaba haciéndome voces a mí mismo ¿Y cómo te la haces la voz a ti mismo? Estaba en el corazón La que conoce más de mí que yo Esa mujer que tiene la virtud De hacer el esclavo de todos sus besos Lo que más temo perder Te amo en el silencio En el frío, en el calor Te amo en blanco y negro Y también cuando hay color Tú eres el deseo Que se enciende en espiral Eres como el fuego Que no se puede apagar Como tú ninguna Como tú ninguna ¡Arriba! Este disco es apasionante Y además ha acompañado De este libro de fotografías Que yo creo que es magnífico La verdad es que hemos querido hacer Una edición bonita De lujo Donde la gente también Pues tuviera una selección de fotos Hechas por Javier Salas Que es una eminencia de la fotografía De este país Además es paisano mío Amigo de hace muchos años Tenía ganas de trabajar con él Lo hemos hecho ahora De mejor manera Porque quería cerrar un ciclo Es una continuación Pero después de 10 años Quería tener este detalle Con mi público Y hacer un disco potente En todos los aspectos No solamente a nivel musical En su contenido Si también en el envoltorio Que creo que también es importante Y es vistoso Ayer pero no ha llegado El disco hoy Javier Adrado Que ha escrito un libro Sobre Mecano Dice Me encantaría Que David Bustamante Tuviera un libro Como he hecho Con Mecano Me dejó esta nota para ti O sería un honor Pues lo voy a guardar Con muchísimo cariño O sea No sé si soy Merecedor De que nadie escriba Un libro Sobre mí Pese a que haya vivido Muchas experiencias Todavía soy muy joven Quizás todavía no sea El momento Pero algún día llegará Y si es alguien como él Pues me encantaría Muchas gracias Además hay dos canciones Que son tuyas Como compositor Hay dos canciones Y en una edición especial Que vamos a sacar más adelante En el formato más de cristal Hay otros tres temas Compuestos por mi autoría En total entre los dos Uno se complementa con el otro Habrá cinco temas Cada vez me voy sintiendo más cómodo A la hora de componer De escribir Me voy sintiendo más cómodo En el sentido de que voy haciendo Cosas más variadas No son tan lineales Como en el principio Uno tiene que hacer Un poco oficio A la hora de ser compositor Porque tiene que hacerse a uno mismo Y saber qué es lo que quiere contar Y de qué manera Y con el paso del tiempo Me voy sintiendo cómodo Y me van saliendo cosas Y quiero cada vez Ir aportando más A mis producciones Aparte de escoger repertorio Y participar en escoger A los músicos, productores Incluso participar un poco En arreglos, en producción Pues me gustaría también escribir Y para que sea todo Todo un pack completo Y para que la gente Conozca más de mí Qué suerte Cuánto ha llovido ¿Sí o no? Madre mía Estamos haciendo mayores Espérate No, pero digo Pues millones de discos vendidos Ya 200 conciertos ¿Cuántos? No he hecho Más de 800 conciertos En 10 años Unos 800 conciertos Una barbaridad He trabajado muchísimo Y en cada concierto He vivido el calor Y el cariño del público De una manera increíble O sea, no intermedios Mis conciertos son realmente Un Un ayer express Es una Una bomba De sentimientos Como decías tú antes Ahí hay mucho amor Y siento que Toda la gente que me sigue Es gente bondadosa Gente buena De buen corazón Y eso Me siento orgulloso por ello Tú Una mirada que hipnotiza Tú La llamada que viene del sur Tu mundo nuevo pintado de azul La piel que reviste mi piel La diferencia de ser o no ser Tú eres la gota que a mí me desbordaba La locura y el placer Te amo en el silencio En el frío En el calor Te amo en blanco y negro Y también cuando hay color Tú eres el deseo Que se enciende en espiral Eres como el fuego Que no se puede apagar Como tú ninguna Como tú ninguna Mi mayor fortuna Es tenerte aquí Y como tú ninguna Como tú ninguna Lo que más me asusta Es despertar sin ti Tú La que logro cambiar mi vida Tú La que ilumina todo con su luz La que no te me daré el corazón La que conoce más de mí que yo Esa mujer que tiene la virtud De hacerme esclavo De todos sus besos Lo que más debo perder Te amo en el silencio En el frío En el calor Te amo en blanco y negro Y también cuando hay color Tú eres el deseo Que se enciende en espiral Eres como el fuego Que no se puede apagar Como tú ninguna Como tú ninguna Mi mayor fortuna Es tenerte aquí Y como tú ninguna Como tú ninguna Lo que más me asusta Es despertar sin ti Vivo enamorado De tu risa De tus manos tibias De tu sensualidad Quiero estar contigo Mientras viva Y que tu sonrisa Sea siempre igual Y como tú ninguna Y como tú ninguna 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 Lo que más me asusta Es despertar sin ti Estoy perdido por tus ojos negros Por esa boca que me tiene muerto En tu cara Veo el cielo En tu cuerpo Todos mis deseos A tu lado Todo se me olvida Yo respiro Porque tú respiras Tú me armas Y desarmas A tu voluntad Como tú ninguna Como tú ninguna ¿Tú qué dices Después de 10 años? Yo Hay ciertas cosas Que me conmueven Muchísimos sentimientos Y una de ellas Es ver la película O sentir la sintonía De todo aquello Todo lo que me recuerde A aquel momento Porque allí empezó todo Ahí empezó el cambio De una vida No es una cosa Que haya pasado desapercibida Es tan importante Como que cambia nuestras vidas Y esa historia Esa película cuenta y narra Porque vivieron continuamente Todo lo que nosotros vivíamos Solamente hacía falta Meterse un poco dentro de nosotros Todo pasa por algo ¿No? En tu vida no Es muy fuerte Yo considero que el destino Se provoca ¿No? Y que todo lo que siembra uno Lo recoge Bueno o malo Lo recoge Incluso el amor Todo ¿No? Desde luego Todo pasa por algo Yo que sé No porque cuando dices No, estás en un gran momento La verdad es que estoy en el mejor momento De mi vida En muchísimos aspectos Pero yo considero Que también he tenido algo que ver Y que algo de culpa Algo de culpa tengo ¿No? Si las cosas O la gente que tengo a mi alrededor Y me quieren y todo eso Un poquito de culpa Quiero tener No sé si la tengo Pero quiero tener Una gran culpa Un montón de discos de platino Discos de oro Lo que quieras La verdad Éxitos en América Son cosas que nunca me imaginé Y la verdad es que es impresionante Y se lo tengo que agradecer A toda esta gente A muchos que llevan conmigo muchísimo tiempo Porque yo soy la cara visible Pero el éxito lo consiguen ellos No yo Ya eres medio presentador Ahí está Díselo tú ahí Si queréis saber más noticias Sobre David Bustamante Y sobre su último trabajo mío DavidBustamante.es Ahí encontraréis todas las noticias Y los últimos momentos Con su gran amigo Antonio Rubira Me voy Y a bailar A bailar Te voy a ver Te amo en el silencio En el frío En el calor Te amo en blanco Y en el frío ¿Qué haces ahora? ¿Qué harías ahora? No, soy un burdo invitador No consigo llegar a tu nivel David Te he escrito un poema No son como tus canciones Que tú que escribes muy bien No, tú sí que escribes bien Yo no He ido a prueba un día Si ha sido un instante Me ha acercado a tu alma Fue esa tarde Ahí está A ti David Bustamante Al artista universal Al hombre que eleva El espíritu de la materia A tu mundo de emociones Que nos pinta la vida de color A tu pasión por la música A la magia de tu voz Que transcribe tu verso de amor Al sí de tu alma Que desnuda tu sensibilidad A la fusión Del hombre y el artista En la sensación del yo Aquel que expresa Toda tu dimensión de ser Eres tú El joven creador Que nació en San Vicente De la Barquera Y alzó su vuelo de libertad Y alzó su vuelo de libertad Es tu alma David La que leó su gemela Y con vuestro te amo Abrazáis el fruto del amor Daniela Sois dos Dos almas Dos corazones que se besan Se abrazan Y se dicen te quiero Sois dos Que son tres Son tres En el universo del amor Y yo Peregrino Bebo de la copa De la savia De seres humanos Como tú Al tiempo Que elevo mi mirada Y doy gracias Por tanta bendición de vida A la vez Que bajo los cielos cambiantes De tu tierra Escribo vuestros nombres David Paula Y Daniela Para siempre En la historia De la playa del amor La razón De un hombre Con alma de trovador Con afecto Y admiración Tu amigo Tony Rovira El poeta peregrino Quiero que sepas Que a mí me gusta reafirmar Lo que me dicen Desde lo profundo De mi yo Y que me dicen Que tú eres Es embajador Que eres un ser especial Que tienes luz Intento reafirmarlo Con el exterior No sé acaso Que me pueda confundir Y ahora mismo Estaba presente Monsalat Caballela Veía ahí sentada Igual que tú Porque todo pasa Al mismo tiempo Y ella que ha llegado A lo más alto Tenía la misma sensación Que tú O sea que tú Llegarás A lo más alto De la cima de la vida Muchas gracias amigo mío Te lo digo De mi Te quiero No cambies Y me gustaría Que ella dijo Este programa es un milagro ¿Qué es este programa? ¿Un milagro? ¿Un milagro? No Este programa es Lo más divertido Y lo más No sé Es muy divertido Es genial Estar aquí Con tantas personas Que tú cuidas Y das muchísimas oportunidades A gente que tiene Muchísimo talento Que merece ser escuchada Y que merece Tener su espacio Tú eres diferente Eres majo Y eres innovador Tú eres la persona Que tú lo creas Los demás vienen después Siempre haciendo Lo que tú ya hiciste primero ¡Hala! Gracias Le queremos A la de Punta Manto Gracias Pero terminamos bailando todos Con él ¡Arriba! ¡Ya es una ciudad! ¡Vamos!